Hola, ¿qué tal? Soy Feli Chacón y hoy les vengo a contar de las próximas clases online que voy a estar dando. Cada clase va a tener 120 minutos de duración y en esta van a poder hacer cualquier pregunta referente al tema y así resolver cualquier inquietud que tengan sobre él. La primera clase va a ser sobre retoque de piel, donde vamos a ver diferentes técnicas y trucos para poder tener un resultado natural y preciso. En esta clase vamos a retocar la piel de tres fotos diferentes desde cero. Una que va a ser un beauty que va a tener mucha más información y va a necesitar un retoque de piel más profundo. Las otras dos van a ser con un estilo más street style, que igualmente necesitan un retoque de piel, pero no tan profundo como el beauty. Pero lo importante, cada retoque es que quede natural. En el retoque de cada foto vamos a seguir los siguientes pasos. Primero empezamos con el revelado del rado. Después seguimos con la planeación del retoque, donde vamos a ver las áreas donde tenemos que prestar atención y cuáles son las correcciones que tenemos que hacer. De tercero vamos a usar la herramienta parche y el tampón de clonar para hacer la limpieza de piel. Como cuarto paso vamos a hacer las correcciones de color, porque hay veces que la cara está de un color y el cuello de otro. Entonces les voy a enseñar cómo corregir estas imperfecciones. Y el quinto paso va a ser el Doshin Board correctivo. La segunda clase que voy a estar dando es de colorización y revelado, que vamos a verlo tanto en Lightroom como en Photoshop. En esta clase vamos a editar tres fotos diferentes en cada programa, para que puedan ver todas las técnicas y trucos que tiene cada software y puedan darle su propia personalidad y acabado en su colorización y en su foto. También vamos a comparar y ver la diferencia entre cada programa y cuándo debemos usar uno o el otro para diferentes situaciones. Y les cuento que cada clase va a tener 30% de descuento por el lanzamiento y también si deciden hacer las dos clases van a tener un 20% de descuento extra. Además les cuento que para todos los que se inscriben a cualquiera de las clases online que estoy dando van a recibir de regalo mi pack de preset moderno, el cual contiene 5 presets que son los que he estado utilizando últimamente para editar mis fotos. Abajo en la descripción les voy a dejar toda la información sobre las fechas y los horarios. Así que bueno, espero verlos en las clases y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Nos vemos!